Bueno amigos de Latinoamérica Digital Banglatan, seguimos aquí con la innovación y aquí estamos con una emprendedora que es María González de Tucubi, una empresa orientada al mundo de la salud y que usa inteligencia artificial. María, cuéntanos cómo ha sido tu camino de emprendimiento y qué es lo que hace Tucubi. Pues os cuento, gracias por presentarme, yo soy María, CEO de Tucubi. Y en Tucubi lo que hacemos es desarrollar inteligencia artificial y tecnología de voz para ayudar a los profesionales sanitarios a cuidar mejor a sus pacientes en casa. Al final, la mitad de la población del mundo vive con una patología crónica y estos pacientes cuando se van a casa del hospital no tienen nada, o sea, tienen dudas, tienen síntomas y no pueden comunicarse a los profesionales. Al final, ¿a qué van yendo a urgencias o a la siguiente visita pero el médico no sabe qué ha pasado? O sea, falta de información. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado es una solución que lo que permite es dar más manos a los profesionales sanitarios para que puedan controlar a todos los pacientes en casa y saber quién está mal y quién necesita intervención por su parte. Que se hemos desarrollado, le llamamos Lola, que es una enfermera virtual que monitoriza el estado de salud de los pacientes hablando con ellos mediante llamadas de teléfono. Y lo que hacemos es, haciendo la teoría de llamadas de teléfono, llegamos a toda la población, a la gente más mayor, que a lo mejor es menos tecnológica, a gente en zonas rurales porque no hace falta que vengan ningún dispositivo, no hace falta que tengan internet. Y lo que conseguimos es, por un lado, que todos los pacientes estén controlados y tranquilos en su casa cuidados y, por otro lado, que el profesional sanitario tenga información de cómo están todos los pacientes, optimice su tiempo y reduzca costes innecesarios al sistema sanitario, menos reducción de hospitalizaciones, reducción de visitas a urgencias. Y, bueno, trabajamos sobre todo en España y en Europa, tanto con hospitales públicos y privados, como con farmacéuticas, con las farmacéuticas, como con aseguradoras. Al final, lo que se consigue es una mejor satisfacción del paciente, la percepción del cuidado del paciente, esa reducción de costes derivados. María, ¿y Latinoamérica? ¿Qué están haciendo con Latinoamérica? Porque tú dijiste algo fundamental, no necesita conexión a Wi-Fi, no necesita internet y en Latinoamérica hay lugares que hay, pero la mayoría no hay. Y tenemos un problema con los adultos mayores, tenemos un problema con esta sociedad que lo está apartando. ¿Cómo están pensando en esto para Latinoamérica? Sí, porque al final el envejecimiento de población en Latinoamérica también se está viviendo, la prevalencia de patologías crónicas, entonces sí que estamos empezando a hablar con compañías, sobre todo de Chile, que tienen los sistemas informáticos de los hospitales. Porque al final lo que hacemos es ayudar a los sistemas informáticos a que puedan hacer más cosas, a que tengan más información. Entonces, efectivamente, ahora estamos en Europa, pero el siguiente paso también es ir a estos países para poder llevar la tecnología también allí. Bueno amigos, la innovación en el Mobile World Congress, dirigida por una mujer, María González, un saludo para todos. Y bueno, con palabras finales María. Pues que gracias por vernos y que el próximo año vengáis todos. ¡Eso!